Jeeeey, 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 Jeeeey Y aquí... Riusplay En un nuevo gameplay de Minecraft ¡Hola! 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 Es que gritan mucho Pero Timba, ¿qué haces, tío? ¡Que gritan mucho! ¡Hemos venido! ¡Uy! No ha llegado el tonto, no llega, se muere, se muere, se muere Se murió Pues vamos a jugarnos Lucky Vlogs de Final Fantasy De Los Animatronicos, y a ver qué tal estamos Así que venga cada uno a su línea, Timba tú a la roja No sé por qué, pero tú vas... ¿Pero por qué está rompiendo lana? Pues porque si no, no llego ¿Por qué no va a llegar el tonto? ¡Salto! ¡Olé! Pues empieza a abrir Víctor, Víctor abre primero ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Por qué? ¿Por qué está Víctor? No, no tiene nada que ver No tiene nada que ver, venga Timbara tú A ver, lo abro ¡Hola! ¡Qué armas! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Uy! Un broken... ¡Qué asco! Quiero probar esto ¡No, no, no, no! ¡Para, para! ¡Yo quiero probar esto! ¡No! ¡No, eso te lo pruebes! ¡Sí, sí, te quiero probar esto! ¡Pero qué haces, tonto! ¡Vuelve este gol! ¡Ha volado! ¡Y me muero yo solo! ¡Pues claro, tonto! ¡Nos hemos ido todos corriendo de ahí! ¡Abro, abro, abro! ¡Abre! ¡Hala, un cofre con más TNT! ¡Vale, abro yo! ¡A ver! ¡Uy! 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 ¡Una armadura! ¡Una armadura, sí, sí! ¡Puedes volar con ella! ¡Puedes volar, Riu! ¡No, no puedo volar! ¡Venga, vamos Víctor, abre! ¡Rápido! ¡Voy, voy, voy, eh! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Víctor! ¡Cuidado, Víctor! ¡Ana, na, na! ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Ya a mi también me mata! ¡Ya a mi también me mata! ¡Y a mí también me mata! ¡Qué tringados! ¿A mí también me mataos, Rius? ¡A mí también me mataos, me han empujado a mí también! ¡A ver, va Riu! ¡Porque mis looky no tienen un pollo! No entiendo. ¡Es chica! Y a ti te gustan mucho los pollos como... No, me gustan las chicas, eso sí, es verdad. ¡Ostas! 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 ¡Ostas que me mata! ¡Que me mata! ¡Ayuda, por favor! ¡Si te ayudas, yo te ayudo, mira! Vamos, Rius, Rius ¿Ha visto? Gracias a mis ánimos Sí, sí, muchas gracias, Timba Menos mal, menos mal, Timba Vamos, habré visto, madre mía Un arco, un arco, cheto ¿Habes de flechas? No, tengo un pico, si quieres A ver, dame el pico Yo voy a abrir unas cuantas Hola, yo me he tomado algo bueno Una pechera Es la misma que la mía Un choque de pecho, choque de pecho ¡Opa! ¡Hala! ¿Qué te ha atravesado? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Ostos! ¡Hola! ¡El bastón! ¡No me cago en tu prima! ¡Vamos! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Muerto! ¡Madre mía, ya estoy cheto! ¡Hola! ¡Qué pedazo de varita Tiene el Rius! ¡Hola, Rius! ¡Hola, Timba! ¿Qué tal? ¿Cómo se vas? ¡Ah! A mi sitio ¡Venga, chavales, que me toca! ¡Abre, abre, Víctor! ¡Ostas! ¡Te ayudo, Víctor! ¡Te ayúdame! ¡Ah! ¡Te he matado! ¡Le he matado, le he matado, le he matado! ¡Holo! ¡Pero qué fuerte estás! ¡Hombre! Estoy... ¡Vamos! ¡Cheto, cheto! ¡Es fuerte! ¡Es como Harry Potter! ¡Como el vinagre! ¡A ver! ¡Ay! ¡Madre pantalones rotos! ¿Los quiere Timba para ti? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Sí! ¡Que tengo nada! ¡No! ¡Búscalo! ¡Víctor! ¡¿Dónde vas?! ¡Che, como tonto! ¡Pues venga, vamos! ¡Abre tú, Víctor! ¡Abre unos cuantos! ¡Ostas! ¡Ostas! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Lo mato! ¡Ese no hace nada! ¡Ese es buena gente! ¡Qué buena gente se llama Felipe! ¿Cómo va a ser buena gente? ¿Cómo va a ser Felipe buena gente? ¡Oye, que no puedo... ¡Felipe! ¡Abre unos cuantos Timba! ¡A ver! ¡Hola! ¡Más armadura! ¡Vale, vale, vale! ¡Más armadurita! ¡A ver, Víctor! ¡Ostas! ¡Ostas, pechera! ¡Pero no hace nada! ¡A ver! ¡Uuuh! ¡Abro, abro! ¡No, no, no! ¡Que me he caído! ¡Salta, salta, salta, salta! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, un momento. Me tengo que TP a la Víctor, TP y Víctor Porque no... ¡Hola! ¡Qué tramposo! ¡Es que no muero! ¡No muero por caída! ¡Abro, yo, abro, yo! ¡Abro! ¡Ahora! ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? ¡Me ha tocado un... una varita de Harry Potter! ¡Ustas, igual que la mía! ¡Igual que la mía! ¡Aborvito, aborvito! ¡Aborvito! 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 ¡Tengo lentitud, Timba! ¡Me has disparado lentitud con la varita de Harry Potter! ¡Pero si no te he dado a ti! ¡Si, si me has dado! ¿Ah, si? ¡Si! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que muy bueno! ¡Abro, abro yo, abro yo! ¡Abre! ¡Abro uno, abro dos! ¡Me vuelvo loco, abro tres! ¡Ostras, espadón! ¡Me he abierto tres! ¡Abre, abre el espadón, abre el espadón! ¿Quieres probarla? ¡Mira, me ha salido la Future Creeper Hunter! ¡Dame, dale! ¡Ostras! ¡Eh! ¡Que no me dispares! ¡No, pero que... ¡No me dispares a mí! ¡Que me das lentitud, rata! ¡Me he disparado lentitud a mí mismo! ¡Ola! 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 ¡Estás súper cheta! ¡Ostras, chaval! ¡Tira pa' tu sitio, tira pa' tu sitio! ¡Tira pa' tu sitio! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy a abrir unos cuantos yo! ¡Que me habéis adelantado! ¡Ostras! ¡Oh! 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 ¡Pero cómo va a estar corriendo! ¡Mira! ¡Mira lo que me ha tocado! ¡Full diamante! ¡Me da igual! ¡Yo tengo full! ¡I don't chase! ¡Venga, vale! ¡Le doy! ¡Vamooos! 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 ¡Lo has liao! ¡Lo has explotado todo! ¡Lo has explotado todo, Timba! ¡Soy súper explosivo! ¡No! ¡Es súper explosivo, no! ¡Es súper tontísimo! ¡Eres el que mira lo que... ¡Hala! ¡No me insultes! ¡Súper tontísimo! ¡Que estás quemado! ¡Ahora hay que apagar todo el fuego! ¡Como siempre! ¡Apagando el fuego! ¡Ostras! ¡Mira un gorro! ¡Que me ha tocado! ¡A ver! ¡De navidad! ¡Un gorro que no sé que me da! ¡Pero bueno, vale! ¡Venga, Timba! ¡Yo te empujo, Timba! ¡Yo te empujo! ¡Opa! ¡Uno! ¡Hala hemos llegado! ¡Que bien lo has hecho! ¡Venga, vamos! ¡Abro este! ¡No! ¡La poción! ¡La poción! ¡No! ¡Se ha caído! ¡Vale! ¡Hay que seguir para abajo! ¡Vamos! ¡No! ¿Has caído en serio? Sí ¡Que malísimo, Timba, tío! ¡Venga, que te empujo, Timba! ¡Salta! ¡Espújame! ¡Una, dos y... ¡Uh! 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 ¡Echa! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Que proísimo! ¡Pero avisa a mí y te empujo, tonto! ¡Venga, vamos! ¡Abrimos unos cuantos a la vez! ¡Vamos, Víctor, abre! ¡Mira, mira, Ríos! ¡Mira! ¡Mira los lucky lock de Freddy! ¡Ostras! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡La que está liando, bro! ¡No! ¡Olo, lo, 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 lo! ¡Ustos chubul! ¡Ustos chubul! ¡Ustos chubul! ¡Ustos chubul! ¡Me ha roto mis caminos! ¡Me ha liado pardo! ¡Te ha liado pardo! ¡Te ha roto todo, todo! ¡Mira, toda la lana te la ha roto, Timba! ¡Mira! ¡Ya podemos llegar mejor! ¡Ostras! ¡Hala! ¡Pero que has hecho! ¡No sé! ¡Me ha roto mi spawn point! ¡El desgraciado! ¡Que lo ha roto todo! ¿Yo? ¡No, el Timba este! ¡Ah! ¿Yo he sido? ¡Te empujo, Timba! ¡A ver! ¡Estos chubilados! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abro y yo eh! ¡Uy! ¡No, que me he confundido! ¡Esto explota! ¡Corre! ¡Esto explota! ¡Esto explota! ¡Uhhh! ¡No, no, no! ¡Explota! No explota, no explota, no explota, no explota ¿Pero cómo inventas tanto? Pensaba que explotaba Vale, abro eh Vale, hierro y... ¡Nada! ¡Abro, abro! ¡No! ¡Que está pasando? ¡Quien lo salve! ¡Que salve! ¡Te salve, te salve! Oh dios, hola Aquí explota todo Esto es explosivisimo Es que los Lucky Blocks de Freddy son un poco Venga vamos, abre unos cuantos Uno y... Otro baston Mira ponte el casco en la mano y dale al F5 Que casco Hola Este es un cabezon Un cabezon pero grande grande Como tu prima Venga dale Hola No No Ha volado hasta allí Vale abro Venga abro yo Víctor abro yo Un calvo Un calvo Como tu prima Como es tan poderoso Soy poderesisimo Voy 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 Pero en cual abro este ¿Ese? O este Ese mismo también Uuh, uuh, pollo, no Una pesadilla Esto es una pesadilla ¡Pollos explosivos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Nooo No te he podido ayudar No he muerto, no he muerto Venga vamos Abre Víctor Vale abro, 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 abro Mira me vuelvo loco abriendo Así esta mas guapo eh Ríos Que suerte Así como estas Mira, mirate ¿Como estas? ¡Estoy invisible! ¡Estoy invisible! ¡Como que mas guapo, tonto! Si, bueno, si te ve la cara Vamos a juntar todas las islas ¿Que hace? Juntarlas Pero con TNT no Que se explota y se va a reventar todo Ya pero que yo soy el dios de la TNT Solo tengo bloques No, porque se caen para abajo Ríos Es verdad, es verdad Una pala cheta 40 de año hace la pala Vale, vale, tengo Probálo con Brook Willis que los tienes detrás ¿Con Brook Willis voy? Ahora Brook Willis Hola ¡HOLO! Sí que he funcionado eh Es una cheta cheta, sí Pero el Rínos va a ganar en la Deathmatch eh Es una cheta cheta Venga vamos, la última Hay que subir con bloques ¿Tenéis bloques? Vale, ¿Estamos listos? ¡SI! Abre Timba ¡Vamos! ¡Abro! ¡Abro más! ¡Uy es que! ¡Uy es que! Vale abro huevo Pues toma, toma huevo ¡Huevos! ¡HUEVITO! Hola pollito Ya tengo flechas Toma Le tiro creepers Que guapo Gracias Tu no Me refiria al Disparar creeper Eso explota Eso explota Eso explota tío Explota todo en este mapa Me han morio Pero que se me estan quemando las cosas Claro, claro, apaga el fuego, apaga el fuego primero Los bomberos, los bomberos, Nino, Nino No, Nino, Nino Oh, otro chaval Eh, le sale el diamante al rius Si, si, vale Venga, vamos, dale Timba Ah, ah, mira, dale, abre Timba Es como, como la punta de mi bastón Mira, te calles ya que no quiero ver eso Vale, vale, voy, voy Era una bromita Macho Timba, que mala suerte tienes Que es Pero si ha sido, ha sido rius antes Ha sido tu siempre, siempre eres tu Como que rius antes Ah no, Víctor, que me he confundido, es que son iguales Pero si yo no he hecho nada, si estaba muerto Que somos iguales, dice Víctor Vale, voy, eh Teneis crestas rojas Voy, 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 mira, 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 mira Dale Víctor, dale Víctor Quedan pocos, quedan pocos Venga, vamos, carrera hasta el final, vamos a abrir todos, vamos a abrir todos Carreraaa Toca, 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 toca Uh, las botachitas Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí La monachita No, la botacheta Venga, pues vamos a bajar abajo a la deathmatch para matarnos a ver quién gana Pues seguro que yo Pues nada chicos, estáis listos para la batalla final Siiii Otra chaval, que están disparando por ahí Víctor Toma, creeper Toma, creeper Toma, le he dado, le he dado a Víctor No le he dado a Timba, lo he matado No juega a mí ¿Dónde está? Hay un Wither, un Wither Un Wither Hay que matarlo, hay que matarlo Hay que matarlo, hay que matar al Wither Mata al Wither primero tonto Le estoy matando Toma, Timba Toma, Víctor Ayúdame, Timba Yo te ayudo Que Timba ya está muerto No, pero estoy matando Toma ya A tu casa, pringao Oye, Timba, vale ya, ¿no? Pues nada chicos, si os ha gustado este vídeo Dejad un pedazo de like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente Chao, chao, bacalao ¡Ostras chaval! ¡Ostras chaval! ¡Ostras chaval! ¡Ostras chaval! ¡Ostras chaval!